La colección de oro. La edición segunda. Acrobacias inferiores. Carretilla. Carretilla. Los objetos están en sus manos. Ellos están en sus manos. Él pone las piernas en el objeto. Usted sostiene que las palmas estén hacia arriba. La espalda debe estar recta transversalmente al suelo. Es usted quien inicia el movimiento. No él. Él tiene que mover a sus órdenes. Hay que trabajar juntos. No por separado. Como uno corriendo, otro empujando. Sus brazos son rectos en el nivel de los ojos. Comience a mover. Con regularidad. Sin problemas. No hay nada como esto. Espera. Espera. No encuclillas como este. La espalda es recta. Levante las manos a la altura de los ojos y camine. Los brazos son rectos. Se trata del consenso que yo expliqué el día de ayer. Les pido a memorizarlo. Al menos, compréndalo. No aprenda de memoria de qué se trata. Es para que usted pueda sentir y entender qué y por qué lo está haciendo. Todo lo que yo expliqué que has aprendido como estudiante de secundaria. Sin embargo, perseveramos en la escogencia de las técnicas orientales. Lo bueno viene de él. Nada bueno en recoger. Tengo un símil en la mente. No lo haga. Nadie le dará lo que necesita. Como una regla, lo que ellos mismos no lo necesitan. Sin embargo, nosotros pensamos que es genial. De hecho, no le hará ningún bien en comparación con los que se verá como nada y serán derrotados a causa de ella. Lo bueno viene de él.